El FC Barcelona tenía que ganar a Leibar y esperar la derrota del Real Madrid en la Rosaleda. Esa era la única fórmula posible para que los culés dieran la campanada en la última jornada y acabasen siendo campeones. Pero no solo el Real Madrid no tropezó en Málaga, sino que Takashi Inui puso patas arriba el Camp Nou con sus dos tantos iniciales. El Barça se vino arriba para evitar quedarse sin opciones por sí solo y cayó en trombas sobre el área de Leibar. Pero ahí estaba la gran sorpresa de la última fecha del campeonato, Joel Rodríguez, el guardamenta visitante, que cuajó sin duda uno de los mejores partidos de su carrera. El canterano del Celta lo paró prácticamente todo y se multiplicó para desbaratar desde un 1 contra 1 a Luis Suárez hasta un penalti a Lionel Messi. Aunque al final no pudo evitar la derrota de su equipo, fue sin duda la actuación individual más destacada de la última jornada de la temporada de la Liga Santander. El club deportivo Leganés despidió por todo lo alto su primera temporada en la Liga Santander. Utarque fue una fiesta y toda la parroquia pepinera pudo celebrar como se merecía la histórica permanencia lograda por los hombres de Asier Garitano. El resultado esta vez era lo de menos, pero en el último suspiro David Timor se encargó de poner el broche de oro a una tarde para el recuerdo, evitando así despedir la campaña con una derrota. El zurdazo inapelable desde Carcaixen desde unos 30 metros se cuela por la escuadra de la meta defendida por Fernando Pacheco, que en esta ocasión nada pudo hacer. El Leganés seguirá una temporada más en la mejor Liga del mundo y lo celebró dejándonos el mejor gol de esta última jornada del curso. El Real Madrid tenía ante sí el reto de ganar la Liga en la Rosaleda. El equipo que dirige Zinedine Zidane salió a por el partido desde los primeros minutos. Pero a pesar de ponerse por delante muy pronto en el marcador, hubo una jugada que pudo haber cambiado, y mucho, el guión del partido. Corría el minuto 20 de partido cuando Sandro Ramírez se dispuso a lanzar una falta desde algo más atrás del pico del área. En lugar de buscar el centro, el canario intentó la sorpresa con un disparo a portería, que salió teledirigido hacia la escuadra. Fue entonces cuando apareció Keylor Navas, volando como sólo él sabe hacer, para despejar el envenenado chut de Sandro, jugándose, además, el físico. Un paradón con mayúsculas del guardameta costarricense, que ha sido decisivo para la consecución del 33º título liguero del Real Madrid, y que es el autor de la mejor parada de esta última jornada de la Liga Santander. El Vicente Calderón vivió su última tarde de fútbol en la Liga, y como no podía ser de otra manera, el Atlético de Madrid le brindó un más que merecido homenaje a la que ha sido su casa durante el último medio siglo. El conjunto rojiblanco dio sus últimos coletazos de buen fútbol a orillas del Manzanares, y el mejor ejemplo fue el segundo tanto de los de Simeone. Un auténtico despliegue de fantasía y juego al primer toque, que culminó con un genial remate acrobático, el que pasará a la historia como el tercer máximo goleador de este recinto, Fernando Torres. A partir de ahora, para ver goles de tan bella factura, habrá que acudir al Estadio Wanda Metropolitano. El Vicente Calderón y la temporada 2016-2017 del Atlético se despidieron con la mejor jugada de la 38º y definitiva jornada.